Aleluya, Espíritu Santo, bienvenido Te damos gloria, te damos honra Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Madre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido, Espíritu de Dios Damos gloria, solo a ti Señor Bienvenido, Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido, Espíritu de Dios Damos gloria, solo a ti Señor Bienvenido, Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Y todas las naciones verán toda la gloria Señor Espíritu Santo, te amamos Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido, Espíritu de Dios Damos gloria, solo a ti Señor Bienvenido, Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido, Espíritu de Dios Bienvenido, Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido Bienvenido